Con tu juguito de piscucho, choclío, por acá le pongo papita, y ya con esto tengo mi cerebro para freírnos. Hoy te van a ver cómo se fríe, de bastante aceite, y ya estamos. Toma la papita, nos decían que remueva, que remueva hasta que esté fría, y métele aquí el frío, Kiara. Ese relleno en el frío, o sea, hay que remueverlo y seguirlo en el frío, la idea es que esté frío. Todavía no lo voy a... Igual acá, ¿ven? Marcamos, sellamos, jalamos, pegamos, los bordes igual. Que esté bien pegadito, ¿eh? De un lado al otro, aplastamos un poquito, y ya está. Así no se abrirá, perdónenme. Detrás para adelante, mírale. Que sigue, la lata. Espérate. Bien. Está bueno. Así, para freír así. Este de aquí. Detrás para adelante. Te ayudas con la palma de la mano. Listo. Acabamos. Cuidado, cuidado, atentas. Ya. Acá, llévate todo esto. Vamos con las empanadas vegetales. Que el horno está caliente, caliente, caliente. Quizás que me pilla grito las empanadas vegetarianas. Harina. Tenemos la masa por aquí. Y bueno. ¿Se puede gratinar los empanadas? Sí, sí, respondí. Sí, pueden gratinar. Un momento. Vamos con las 10. ¿2,2,2,2,2,2,2,2,3,8. 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 13, 13. Bien. Vamos con las 10. Yo voy pintando Usted va pintando ya Está lleno Cuidado Con cuidado Un lado para otro Cuatro, creo que me sale para diez Cuidado Ahora sí, dame relleno Llévate la papita, dame relleno, vamos Últimas empanadas Manténgase en el hielo Rápido en el hielo, no sé por qué está afuera Tiene que estar frío para cucharas grandes Cucharas grandes Bueno, acá está el relleno vegetariano Le pasamos mantequilla a esta placa Como siempre Le pasamos mantequilla Y ya está Una y un poquito Una Y una pizca Mienta y pa Una Y una pizca Hasta acá huele el aceite de oliva La que Virgen, nuestra virgen viene bien Preguntan si no se pinta con huevo Sí, claro No, esas no Esas no se pinta con huevo Esas van de frente a la fritura No van a dar de huevo Bueno, tengo una hija que ahora anda en la onda vegana No sé cuántos días le va a durar Dice que se va a comer todas estas empanadas Ahí hemos hecho una apuesta Ahorita voy a traer un pollo a la brasa Y no, se le chorizos Pero dice que no Que no va a sucumbir en los placeres Este Del mundo Vamos a ver A ver ¿Cuándo será? Me llenamos y parrilla Listo Entonces Las masitas que quedan Son para Doménica y Fernanda Mis hijas gemelas Que aman coger las masas Y hacer Y es cierto El taller Pero haciendo sus masitas Ellas juegan a hacer Hacer masas Las masas que quedan Ya La cogen en una Entonces de un lado a otro Lo mismo Igual El repulgue Esta masa Esta Esta empanada es muy rica Honestamente Sin ser vegano Ni vegetariano Si es muy rico Muy rica La masa es muy tierna Me gusta Es muy suave ¿Ya? ¿Dónde está? Para que pintes Ponme la receta del ají Por favor El ají dulce acá Porque ya voy a hacerlo En 3, 2, 1 Jalo Hacia atrás Y esto es más rápido ¿No? Porque ya les enseñé A hacer paso a paso Ya esto Ya se entiende Que es el mismo proceso De las empanadas de carne O pocho Etcétera Jerifal 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 Empanada ¿Preguntas si la empanada De eso tiene que ir El queso tiene que ir en cubitos O rallados? Puede ser en cubos Porque después se funden Es mejor que vaya en cubitos En cubitos ¿Cuál? Con gusto ¿El pesto? No, el pesto no lo vamos a hacer No, es que solamente es licuar Ya eso les cuento Cómo se hace El ají El ají El ají dulce Pintura Vamos a pintar esto ya de una vez Por favor Ve pintando ahí Si fueras tan gentil Listo Ve, ya está Una cosa rápida Barnizamos Pintamos Y ya está Ya me lo voy Toma Pañamadillo Listo Estas vegetarianas Si le dan una barnizadita Cuidado con derramar Tanto huevo Sobre la placa Bueno, al menos en este caso No hay problema Porque el papel Se bota Se deshecha Pero cuando se pinta la lata La verdad que Va manchando Y la va quemando Cada vez más ¿Preguntas? Todo bien Ok Echarle el ají ¿Ven? Pañamadillo 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 A todo a todo dar Y bueno Terminamos Terminamos con la empanada Terminamos con todo lo que habíamos prometido Incluso con el ají anticuchero Con picadita y todo Pero sé que pues Eso tiene un fin El fin de motivarlos El fin de que Puedan seguir practicando Y haciendo lo que más les gusta Que haganlo Que lo practiquen Que es muy importante El pesto Bueno es solamente licuados Todo el mundo hace un pesto Incluso en mi Facebook Tengo un video de hacerlo Que es Meter todo a la A la A la procesadora Y tienes tu pesto A la albahaca El queso El aceite de oliva Los dientes de ajo Y almendras peladas Y la sal Podría ser para acompañar una empanada Si a alguien le gusta el pesto Y si no Sin pesto En el ají agridulce Lo voy a hacer Que es muy sencillo Y para el ají agridulce Quiero ají amarillo Una unidad Pero prefiero ya La pasta de ají El ají que tengo En pasta Lo mismo que Embarrizamos todas las empanadas Huevo Crema de leche Yema Entonces Para el agridulce Voy a mezclar El ají amarillo La miel de abeja La mostaza La mayonesa El vinagre Y pimienta Sal al gusto Mezclamos Todo es como hacer Una pequeña emulsión Y eso será para acompañar Cualquier empanada Porque siempre es bueno Tener opciones ¿No? Dulce Agridulce Salado Y picante Luego de eso Que es solo mezclar Es la cosa más fácil Ahora si nos toca Ahí tengo un poquito De Tallarín O fideo Cabello de ángel Que debe ser este Este es el cabello de ángel ¿No? Sí Tengo cabello de ángel Y lo que voy a hacer es Freír un poquito Para que vean Cómo queda A la hora de presentar Un plato ¿Ya? Entonces Dicho esto Dame la Dame la cocina Para freír la empanada Ya Dame aceite Una jarra de aceite Porque se fríe En abundante aceite Y para que no gasten Mucho aceite Hay que usar Una olla Pequeña O sea que te lo agitas Esto mira Esto todavía no va Esto todavía Ok Una olla pequeña Una olla pequeña Si una olla pequeña Dame Ójate la Pásame ahora Sabes qué Este Aceite Aceite regular Vamos a freír Aceite ¿No? ¿No? Sí Una jarra Una jarra Eso Eso Agarrá Pero acá Y bueno Tiene que calentar A 160 grados Vamos a ver Si me falta Calentar a 160 grados Dame otra más Va a faltar Va a faltar Si es muy poquito Se te va a quemar De todas maneras Eh Sí Es abundante aceite Espérate un ratito Que no veas Grifar Un cachito más A la mitad Ahora sí Sufi Si tienes un termómetro Con un termómetro Yo voy a poner un termómetro Ya Para ver Si la mayoría Son con masa Masa quebrada La primera Si pintamos Hemos pintado Todo con Yema Huevo Creme de leche Y un poquito de sal Es la misma doradura Que hemos utilizado Para todo Entonces aquí Vamos a ver Si hay un termómetro A la mano Tráeme una pila Porfa De adentro Jime Tráeme una pila Corriendo Si No Siempre se pega la miel aquí Necesito ver ¿De cuánto es la temperatura ¿De cuánto es la temperatura? ¿De cuánto es la temperatura? No Aquí Es el ají amarillo ¿No? con una jarrita con el ají con la miel sal, pimienta mostaza algunos con un mixer le meten un mixer y mayonesa un poquito un recipiente chiquito para aquí corre que es punto de sal punto de pimienta yo le pondría un punto de vinagre amarillo mirasol ají amarillo toma, llévate todo ya está ahí tenemos el ají amarillo el ají agridulce y tenemos el ají anticuchero tenemos dos y con esto pues venga tu empanada tienes para servir dos ahora aquí la empanada necesito ver la temperatura y voy a alisar una bandeja para ponerle un poquito de papel absorbente ponle acá papel absorbente a la bandeja tengo una espumadera para terminar rápido para que ponga las empanadas acá limpias para ir a presentar dame las empanadas para meterlas ya me está marcando aproximadamente 141 141 ah, esperame ¿está ver? sí, dame listo voy a bajar voy a bajar el fuego que es importante que bajes el fuego porque si no esto ven, a bajo fuego que es importante al menos los dos primeros minutos no debe dorarse si tú vete si ya se doró esa empanada de hecho cocina solo afuera y adentro crudo pasa mucho, ¿no? es que es muy caliente el aceite y no metimos con un termómetro yo en 152 para ser honesto 152 ya estoy friendo no llego a 160 mira, ve ya va un minuto y medio y está blanca eso es bueno ah, limón verde listame azúcar en polvo y un colado chiquito tienen que estar lleno de aceite ya no pueden tocar el fondo porque si no se queman muchas veces por agarrarnos aceite pues no no le ponemos mucho y finalmente se salen quemando es una masa que aguanta la fritura que resiste y bueno sabemos que el anticucho puede ser deliciosísimo que opinan han aprendido hoy que les pareció la clase a las nuevas sobre todo a las que recién nos visitan a las que recién se conectan con el dulce hecho arte bueno, así son las clases nuestras en vivo ocurren muchas cosas muchas veces graciosas pero muy espontáneo si es un vivo no es nada trucado todo lo hacemos real tal cual y acá la escuela les dará un grupo de whatsapp donde las van a añadir para el soporte de unos días que les daremos para cualquier pregunta o consulta que tengan ya por si acaso vamos doblando la cámara para acá acá si tenemos un poquito de azúcar miren que guapas salieron las empanadas acá cheque aquí un poquito de azúcar en polvo un limoncito ahí por lo menos debe permanecer acá seis o siete minutos para que esté bien frito preguntas las últimas ya si la harina preparada es la que tiene ya maicel y polvo de hornear gracias gracias bueno que bueno que les haya gustado gracias muchas gracias ahora verán verán la del fireito para que les guste más como presenta un empanada en un plato estilo gourmet ya que es la parte final a sus teléfonos llegará la foto de estos productos y se las mandaremos por si acaso por el grupo que va a hacer Alexandra ahí irán las fotos anexadas ya y así ustedes podrán guardarlas etc 30 segundos más botan todo el aceite aquí para que escurran un poco lo metemos una así dos ahí y con más confianza tres ahí listo ven fríen bajamos un poco el fuego y así no tenemos problemas se pueden quemar si están muy uff esto está pero para comérmelo ahorita crocantita esa me la como ahorita ya no ya la saco de aquí para que siga absorbiendo el aceite y seque un poquito más ya el tema de la fritura es eso tiene que ser de momento un poco un poco un poco un poco Y ya está listo. ¿Cómo vamos? Ale, fíjate en la empanada de ella, dale vuelta para que salga rapidito. Este mete el hielo, que ahora nos comemos en la mañana, y ahora la freímos. Hoy con esto queda ya listo. Ya, de acá la freíes. Y ya está listo. Y ya está listo. ¿Dónde va el final de trufas? Ah, verdad. La última de este día sábado tenemos armado de trufas. Haré trufas con carga grasa láctea. Haremos el tema de carga grasa láctea. Haremos trufas con sabores distintos, técnicas de bañado, equilibrio de la fórmula, aprender a fabricar una trufa desde una base. Haré la ferro rocher, la trufa selva negra, la trufa de coñac con pasas maceradas, que es súper rica. Para bodas, haré decoraciones de bodas y todo. Prepararemos una grasa muy bonita para ustedes este sábado a las 4. Y mañana arranca tanta gente a pedir el diplomado, que mañana arranca el diplomado saludable. El diplomado de pastelería saludable, que no contiene azúcar, sino sustitutos. Será menos almidones, menos carbohidratos, más proteínas, más fibras. Es un curso totalmente fitness para gente diabética, para gente que quiere consumir productos con bajo índice glucémico. Mañana hablaremos de la fórmula, hablaremos de todo lo que encierra el mito de los azúcares, etcétera, etcétera. Mañana arrancamos a las 10 y las clases son viernes y sábados. Dura un mes el primer módulo, porque son cuatro módulos y son cuatro sesiones. Viernes, sábado, viernes, sábado. Están a tiempo de inscribirse. Estamos preparando un documento muy lindo, que es tipo un PDF donde tiene toda la reglamentación de la OMS, que es el maltitol, el eretitol, la tagatosa, la lactosa, la fructosa, la inulina, la oligofructosa. ¿Por qué la harina? ¿Por qué el almidón? ¿Por qué la fibra? La verdad que el curso es muy profesional. No te lo puedes perder. Mañana, ¿qué horas? A las 10. Bueno, ahora, una vez que esto ya está, voy a coger un poquito de fideo cabello de ángel y en el mismo sartén voy a armar, ya. Ahora, como esto ya está listo aquí, colocamos aquí la empanadita, eso, y ahora este. 30 segundos para que salgan estas. A sacar el jugo, esta clase, ha sido una clase muy larga, las empanadas, por lo general siempre, siempre nos toca así, porque pues hay que presentar a donde ya, horneaditas. Falta, falta probar, ah, ojo. Falta, falta probar, ah, ojo. ¿Eh? Eh, dame una cucharita para probar el ají. ¿Limón? ¿Tiene limón verde, por casualidad? Ah. No, cucharita, no, no. Oye, así que el ají, la verdad. Se ha portado muy mal conmigo. Esto me lo enviamos en posición. Estas de anticucho son para mí. Y ahora, para presentar en un plato, ¿qué puedo hacer? Bajo a mínimo. Cojo un poco de cabello de ángel que tengo por aquí. Dame una cuchara, porfa. ¿Este es cabello de ángel, no? No, lo puedo hacer. Dame el cabello de ángel, porfa. A ver, un ratito, para que vean algo. Como él está muy caliente, puede quemarse el fin. Siempre espero que baje un poquito la temperatura. Rápido, cabello de ángel. Estas sí que están calientitas aquí. Son anticucho, ¿no? Sácate esta lata. ¿Ven? Ahí está. Tengo un poquito de cabello de ángel aquí. Y lo que voy a hacer es... Aquí en la cacerola. Acomodo aquí. E intento darle la vuelta como si fuese una... Eso, ¿ven cómo está caliente? Aquí, ustedes, plin, lo giran al otro lado. Y está. Dame la bandeja. Listo. Cójalo allá. Hace un plato redondo. Saca esto. Llévate a la cocina, please. Con cuidado. Eso. Dame acá. Eso. Bueno, ya para culminar... Y ya para culminar, seguro que mañana me van a ver a mí en un... En un hermoso reportaje en ATV, en ATV Noticias, a las nueve. Mañana, y lo repiten el lunes. Y justamente por eso fue el motivo de mi retraso, pues siempre en la escuela... Por lo general no somos de publicar cuando hacemos ayuda social, casi nunca, porque yo creo que la mejor ayuda es la que se hace en silencio. Y sí que quería avisarles, pues porque este tipo de ayuda que estamos haciendo junto con ATV es para empoderar a muchas mujeres en los lugares donde la verdad hay mucha desigualdad. Por ejemplo, hemos tenido la bonita oportunidad de ayudar hoy en Vía María del Triunfo, en un cerro muy alto, donde hay muchos comedores. Y esto fue... Más que un comedor, es una olla común, porque todavía no llega ni a comedor. Imagínense cuánta carencia hay ahí, y la idea cuando me presentaron el proyecto era...